Mi nombre es Miriam Núñez y esta es mi historia. Hola, soy Miriam Núñez, tengo 27 años, ciclista profesional. Inicie el mundo del ciclismo a los 13 años, gracias a mi hermano mayor Víctor Núñez. Era una pelea constante al inicio con mi papá, porque a él no le gustaba el tema del ciclismo para una mujer. Decía que era muy peligroso, era muy complicado. Y hoy en día él me apoya, él es uno de mis motores. Mi papá y mi mamá son el pilar fundamental, la verdad, para mí. Siempre han estado conmigo las buenas y las malas y creo que ellos siempre van a estar, ya estén el triunfo o estén la derrota. He tenido la oportunidad de estar en muchos, muchos eventos. La verdad que mi primer evento lo recuerdo tanto, que fue en el 2012 en Guatemala. Mi primera vez representando al país, representando a miles de ecuatorianos. El evento que más recuerdo y el que hay días que todavía lo recuerdo con lágrimas en los ojos, es la Contrarreloj de la Vuelta a Colombia del 2020. Una Contrarreloj donde me di a conocer, una Contrarreloj donde sabían quién era Miriam Núñez. Estar en línea de largada y saber que puedo representar a miles de ecuatorianos. Primero pienso en toda la gente que me está mirando, ya sea atrás de un televisor, de un celular. Estar sobre la bici, aparte de sentir esa libertad, aparte de sentir esa emoción de saber que en mi pecho y en mi espalda llevo a miles de ecuatorianos. Y ser ecuatoriana es un orgullo, satisfacción y demostrar que mi país es maravilloso. Mis expectativas como Miriam Núñez, como deportista, como ciclista profesional, es poder estar corriendo ya en tierras europeas, disputar un Giro Rosa, una Vuelta a España, un Tour de Francia, ya soñar no cuesta nada y creo que para eso lo estoy trabajando muy bien. Mi mensaje en especial va basado para las mujeres. Va a haber triunfos, derrotas, pero al final del túnel siempre va a haber la luz. Y a todas esas mujeres hacer un llamado, que no solo en el ámbito personal o profesional o deportivo, que sigan luchando, que son unas guerreras. Mi frase o lo que siempre escribo y hasta lo tengo tatuado en mi cuerpo es Dios, tú eres mi fortaleza. Contigo, todo lo puedo. Cris B. Crecemos juntos.